entonces ahorita vamos a hacer una prueba este es el controlador wifi aquí está destapado pero aquí está con todas sus conexiones aquí tenemos el transformador que ingresan 120 voltios 60 hercios y sale 24 voltios, 2000 miliamperios que es para este equipo, entonces está enchufado aquí está aquí ya indicándonos que está conectado que está con wifi está esperando ya las válvulas aquí tenemos las conexiones la zona 1 a la 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 luego tenemos dos comunes común 1, común 2 válvula maestra luego tenemos sensores si es que necesitamos salida de corriente AC para para luces si es que es el caso y el botón clear que es el de reset entonces adicionalmente nos viene con esta de aquí que esta estamos ocupándole para el común entonces sale por aquí el cable ingresamos aquí y toda esta barra metálica es una sola barra junta entonces aquí entra el común y sale tanto para esta válvula de aquí como para el relé si solo para hacer la prueba y esta otra válvula que tenemos acá pues está conectada en el común que tenemos porque tenemos dos comunes o podríamos conectarla aquí directamente da lo mismo ahorita le vamos a hacer una prueba entonces aquí están conectadas la zona 2 que es esta y la zona 3 que es esta y aquí tenemos nuestro relé entonces vamos a ver como este que es la válvula maestra va a activarse si se activa cualquiera de ellas vamos a hacer la prueba ahorita la 2 que es esta válvula se prendió la válvula sonó la válvula y se movió el relé fíjense aquí está zona 2 y este relé está activo si, aquí ya le vamos a ver como de aquí pasa acá ahí apáganle bien, aquí ya pasó préndele de nuevo la misma 2 aquí vamos a ver como se activa aquí ya saltó el relé y esta válvula se prendió y ahora vamos a ver con la 3 entonces ahora ya no trabaja esta esta ya no va a trabajar va a trabajar la de acá entonces igual aquí pasó sonó la válvula y se activó aquí en 3 vamos de nuevo la hizo no la 3 ahí está entonces está la válvula 3 se activó el relé y esta de acá entonces básicamente aquí la funcionalidad es que siempre que se activa alguna de las válvulas se activa la válvula maestra por ejemplo ahorita prendele la número 1 que no está conectada pero igual se va a activar mi relé ahí está la 1 ahí se activó el relé aquí nos marca la 1 significa que está pasando corriente aquí en el terminal 1 y al mismo tiempo la válvula maestra entonces este es el funcionamiento de ahí a en la aplicación se configuran tiempos todo tenemos estos botones para riegos manuales y bueno esto es básicamente la revisión del controlador con estas funcionalidades que tenemos todo para tu riego riego ecuador vamos a ver vamos a ver